Sobre el objetivo de innovación, infraestructura e industria, obviamente que Panamá tiene que subir el nivel que de su Producto Interno Bruto ahora mismo dedica a ciencia y tecnología. Porque ya está probado en todos los países del mundo que suben ese porcentaje de su PIB, van hacia el desarrollo. No es al revés, no es que los países cuando ya están desarrollados tienen suficiente dinero como para invertir en ciencias. Entonces nosotros tenemos que basarnos en esta era, en la que vale más. No tanto cuánto tienes, sino cuánto sabes. Panamá tiene que dar el ejemplo de toda Latinoamérica y nosotros convertirnos en un hub de ciencia y tecnología. Así no dependeremos del exterior, no dependeremos del comercio, de los servicios, de que otro haga. Nosotros seremos los soberanos. Nosotros decidiremos por nosotros.